Me reuní con Don Luis Venegas, ex presidente de los anticuarios de Concepción, para efectos de poder revisar el apoyo en la compra de cinco toldos, cuestión que definimos de inmediato. Lo apoyé financieramente, los toldos se van a comprar y se van a entregar prontamente a estos cinco representantes de los anticuarios de Concepción, que requerían un toldo que, a través del apoyo antes mencionado, lo van a poder adquirir de inmediato.